La Fundación Principios de Vida presenta Con ella cambiará mi nación La Fundación Principios de Vida presenta Sí, la sexualidad se refleja en cada faceta de la vida humana Y gran parte de los triunfos y fracasos que tenemos en la vida depende de cómo administramos la sexualidad Se han dicho o se ha dicho de que en la escuela y en la casa los maestros y los padres Se han encargado de enseñarnos todo acerca de la vida menos hacer el amor Porque se cree que de eso nacemos sabiendo Las estadísticas más serias dicen que de cada 10 matrimonios 5 sufren problemas que se relacionan con la sexualidad Y de cada 2 divorcios 1 obedece a problemas en la intimidad Además de eso, no solamente los matrimonios que padecen problemas Sino matrimonios que nunca han podido tener intimidad Aunque no se crea, eso se denomina matrimonio blanco o no consumado Es muy frecuente Entre el mundo cristiano el 3% Es decir, 3 de cada 100 matrimonios nunca han tenido una relación sexual desde que se casaron Eso se denomina matrimonio blanco Y ahí es mucho más frecuente de lo que las personas imaginan Entre el hombre y la mujer existe a nivel sexual una gran diferencia Siempre decimos que los hombres son muy sencillos ¿En qué sentido? Y bueno, el hombre a nivel sexual tiene todo concentrado en un área Y generalmente en el ámbito cristiano solemos pensar en los ojos, en la mente Pero en realidad está un poco más debajo del cuerpo Donde está en la entrepierna En el hombre todo es sencillo, está todo ahí Su respuesta sexual es rápida Para tener una erección necesita escasos segundos La respuesta sexual también La facilidad para alcanzar el orgasmo del mismo modo En cambio las mujeres somos un poquitito más complicadas ¿Qué significa eso? Que por ejemplo la sexualidad se integra mucho a la sensualidad y al erotismo Por ende los sitios que responden al amor En lugar de encontrarse todo en una sola zona Se encuentran diseminados en el cuerpo Entonces el varón tiene que tomarse la tarea de ir descubriendo en su esposa ¿Qué áreas son más receptivas a las caricias, a los toques, a los mimos? Eso hace de que muchos hombres no entiendan a la esposa Porque como ellos son tan simples creen que la mujer tiene que reaccionar del mismo modo Pero si no tienen en cuenta esto, ni la fisiología de la mujer Por ejemplo para alcanzar un orgasmo una mujer Y para no tener dolor en la intimidad sexual Que ese es el gran tema Muchas mujeres sufren en el momento de tener intimidad con sus esposos Porque no saben, ni él ni ella Que antes de tratar de tener una relación sexual Deberían estar en un juego previo Juego no decimos hacerse cosquillas para reírse Sino en hacerse caricias, mimos, besos En tener un tiempo compartido Que sea eróticamente lindo y saludable De más o menos 20 minutos Si el hombre tiene una erección Y ya quiere tener una relación sexual Muy probablemente esa mujer tenga molestias o dolores ¿Por qué? No porque lo quiere Sino porque no le ha dado tiempo al cuerpo Para que el útero cambie de posición Y cree algo que se llama carpa o globo vaginal Si eso se da La mujer va a tener intimidad sin dolor Si eso no está presente Va a no disfrutar Y al contrario, va a tener displacer Entonces si pudiéramos entender que somos diferentes La mujer, por ejemplo, no fingiría Para que el hombre termine rápido y se acabe la cuestión ¿Por qué? Porque entendería que el deseo sexual se va a ir apagando Si ella reacciona así Y le enseñaría a su esposo qué cosas necesitan Porque como ellos son tan simples ¿Y por qué decimos esto? A veces la mujer dice Bueno, pero él es hombre, tiene que saber Es hombre, pero no es adivino Tenés que enseñarte Qué es lo que te agrada y qué no Sabías que puedes fortalecer tu relación matrimonial Que puedes salir de las deudas y caminar hacia una libertad financiera Aún hay tiempo para ser un padre ejemplar y bendecir a tus hijos Ahora es el momento para empezar bien tu noviazgo No dejes para mañana Hoy es el tiempo de empezar de nuevo No esperes más MIM, Matrimonio para toda la vida Un curso en el que descubrirás 13 principios que cambiarán tu matrimonio para siempre Finanzas personales y empresariales Enseñanzas prácticas sobre el uso correcto de las finanzas y cómo salir de las deudas Cursos disponibles Éxito en las finanzas personales y grupos pequeños CROMP Una verdadera escuela para padres Enseñanzas y principios sobre una paternidad exitosa Curso Padres para toda la vida Y educando a los hijos a la manera de Dios Un noviazgo saludable Es un futuro matrimonio duradero Todo lo que necesitan saber sobre el noviazgo Curso para novios 1 Además contamos con seminarios sobre sanidad emocional Y cursos para mujeres Comuníquese con la Fundación Principios de Vida Hay un curso disponible para usted Muchos creen que el sexo es la base del matrimonio Pero no lo es Si bien es un área muy importante Siempre decimos que debe ser como la frutillita en la torta Si uno quiere basar el matrimonio en la sexualidad Se va a sentir frustrado ¿Por qué? Porque hay muchas otras áreas y vivencias Que deben ser protegidas y cuidadas Y la sexualidad es como el corolario Cuando una pareja fuera del dormitorio se lleva bien En el dormitorio se va a llevar mejor Y eso de que nosotros somos perro y gato Pero en la cama nos llevamos de 10 No existe Desde el punto de vista sexológico Sabemos que eso es una mentira Porque puede que en principio Los eventos que ocurren fuera del dormitorio No afecten tanto la intimidad Pero tarde o temprano va a ser mella En la sexualidad marital Por eso siempre hablamos De que no debe enfocarse todo en lo sexual Sino que deben alimentar el erotismo El amor, el romanticismo Las vivencias fuera del dormitorio Para lo que está adentro Para que lo que está adentro funcione bien En la Fundación Principios de Vida Centramos nuestro accionar En promover la educación en valores A través de la enseñanza De principios éticos cristianos Para el fortalecimiento Y la restauración de hogares paraguayos Para ello hemos desarrollado Herramientas de transformación personal Matrimonial y familiar Le invitamos a ser parte De la Fundación Principios de Vida El último consejo que queremos darle a los matrimonios Es que se amen mucho Que se respeten más Que se mimen Que vuelvan a retornar A los primeros tiempos de romanticismo Esto es ideal ¿Por qué? Porque a veces pensamos Que ya nos casamos Y no necesitamos el romanticismo Lo necesitamos más que nunca Un anciano enseñaba Que el matrimonio Es como una caja de zapato Uno dice ¿Qué tiene una caja de zapato? Y él decía Si uno quiere encontrar algo Dentro de esa caja Tiene que poner más De lo que saca ¿Cuál es la La moraleja final? Cada uno debe dar Un poco más de amor Del que espera recibir Para que el matrimonio Siga creciendo Y no sufra Lo que todos queremos evitar Un matrimonio mal habido O en el peor de los casos Un divorcio Siga creciendo Yo creo en la familia que Dios me dio, yo creo porque en ella existe amor Yo creo en la familia porque con ella cambiará mi nación Yo creo en la familia, yo creo en la familia Yo creo en la familia que Dios me dio Fue una presentación de la Fundación Principios de Vida